Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. En el vídeo de hoy os traigo un super haul de verano. Bueno, cuando digo que es un super haul es porque tengo la silla petada y el escritorio también un poco abarrotado. No sé por dónde petar ahora mismo porque me estoy haciendo un lío, pero os voy a decir más o menos de dónde son las prendas que voy a enseñar en este vídeo. Porque hay tanto Zara como Bershka como el corte inglés, que dentro de esto pues hay varias marcas. También está Straybarius, Pull&Bear y Primor y creo que ya estaría. Así que nada, ahora sí que sí, comentamos con el vídeo. Bien, pues la primera prenda que os voy a enseñar son unos zapatos que me flipan. La verdad es que últimamente me los estoy poniendo un montón. Son estos zapatos de Zara que ahora mismo no me sale el precio, los pongo así para que esté bien. Pero bueno, los dejo todo por la pantalla. Estos son las de ya 38, aunque yo tengo entendido, ¿vale? Hasta donde yo sé. Que yo utilizo el 39, pero tanto estos zapatos como otros que os voy a enseñar a continuación, bueno, dentro de un rato, son la talla 38. Entonces no sé si es que en los zapatos de invierno utilizo la 39 y en los zapatos de verano utilizo la 38. O es que estos zapatos tallan mal y pues tenéis que cogeros una talla menor de la que utilizáis normalmente. Pero bueno, eso ya vais a tienda y os lo probáis. Es lo que yo recomiendo porque así no falláis, claro está. Así que la verdad es que esos zapatos son muy muy cómodos. Como habéis visto son de un color marrón clarito beige y combinan con absolutamente todo. Y es que parece que no llevas zapatos, vas muy cómoda. Lo siguiente que os quiero enseñar no es algo que me haya comprado yo. Ya lo enseñé en el vídeo de Reaccionando a mis notas de esa actividad. Miento. Os lo enseñé en el blog de Bao que os lo dejo por aquí. Y bueno, es este top de aquí. Me lo regalaron mi hermano y su novia, mi cuñada. Y nada, es amarillo. Es más oscuro de lo que estáis viendo en cámara. Pero es precioso. Lleva el escote en pico. Y las florecitas estas, o sea que es totalmente yo porque el amarillo es mi color favorito. Me encantan las flores y me encanta el escote en pico. O sea que no podían haber acertado más. Este es la talla M porque según me dicen, la talla S y la talla M eran prácticamente iguales. Solo que la talla M era un poquito más larga. Y a mí me gusta que sea más larga y que no se quede tan crop top. Así que este es de Bershka. No tengo ni idea de cuánto cuesta porque fue un regalo. Pero bueno, podéis ir a tienda y supongo que ahí estará. Lo siguiente que os voy a enseñar va a ser ya Primor. Que en Primor aparece una colonia que le compré a mi madre. Eso no lo voy a sacar porque ya lo tiene ella en su sitio y tal. No lo voy a enseñar. Pues nada, me compré una pasta de dientes que esta no la he probado nunca. Pero bueno, se ve que en los anuncios y tal dicen buenas cosas sobre esta. Aunque bueno, qué van a decir si es un anuncio, ¿no? Pero bueno, es blanqueante y a mí siempre me gustan las pastas blanqueantes. Aunque no sé si hará algo. Luego me compré esto que... Bueno, la pasta no sé cuánto cuesta. Creo que lo pone aquí. Cuesta 2,75. Que no sé para... No sé qué cuestan normalmente las pastas de dientes, así que... Luego, esta cosa de aquí que ya os he enseñado. Si seguís muchos canales de belleza, cosmética y tal de aquí de YouTube, seguro que conocéis este tónico. Es el tónico de Acai Berry, Acai Berry, como le digáis, de la marca Siaya. Y la verdad es que esto, pues, ya os digo que lo recomiendan muchísimas, muchísimas youtubers de cosmética y tal. Y yo creo que para verano está súper, súper bien porque es fresquito. Te lo pones por toda la cara y te quedas muy, muy bien. También lo he probado esta mañana y tiene una bruma muy suave. O sea que cuando te lo echas en la cara, porque yo lo he hecho directamente desde el spray, hay algunas que se le echan en discos de maquillantes y luego se le esparcen por la cara. Pero yo prefiero directamente desde el bote. Y ya os digo que es muy finito el líquido que he echa y es muy, muy, muy fresquito. Así que lo recomiendo para el verano sobre todo. Y luego, por último, que lo tengo aquí que pesa un montón, es este limpiador de aquí. Es de la marca Aven y es ya la segunda vez que lo compro. Es un poco caro, creo que cuesta 14,70 y algo. Aunque aquí pone 16,90 pero no, está todavía más barato. Ah no, cuesta 13,95. En la web está agotado, o sea que tendréis que ir a tiendas si es que hay alguna tienda de Primorio en vuestra comunidad. Y está súper bien, yo tengo la piel bastante, bastante grasa, sobre todo en verano. Y me va muy bien para controlar la grasa y huele muy, muy bien. En serio, o sea, me encanta el olor de esto. Vale, se ha caído. No es una fragancia de estas abrumadoras que echa demasiado olor, sino que huele a limpio. Como algo suave, algo que acabas de sacar de la lavadora, por ejemplo. Así que lo recomiendo muchísimo. Yo se lo he recomendado a varios familiares y todo. Y eso, me gusta un montón. Sigo por el trade varios y lo primero que os voy a enseñar es ya archiconocido en Instagram, YouTube y donde sea. Es esta falda pantalón de aquí de lunares. Este estampado se lleva un montón y de hecho si veis el trade varios podéis encontrar faldas, camisas, camisetas y además todo con este estampado de varios colores. Y me gusta un montón, la verdad me ha dado ahora por los lunares. Ya os digo que es un puntazo, que sea falda pantalón. Porque si no, cuando te vas a agachar y tal, se te vería todo. Pero claro, al llevar pantalón es que de verdad que es al pelo. O sea, está muy bien pensado. Y nada, con este enlace aquí para que os lo hagáis, pues yo que sé, donde veáis. Os lo podéis poner al lado, en el centro, en la cabeza, donde queráis. Y me gusta muchísimo lo malo de las tiendas de Inditex y de que te muestran toda una prenda. Es que pues se lo ves a todo el mundo, se va a por la calle y dices, mira la falda, mira, mira, mira. Lo lleva a todo el mundo. Pero bueno, es muy cómoda, muy fresquita y me encanta el estampado. Otra cosa que os enseño también de este estampado de lunares es esta diadema de aquí que se me acaba de caer. Vale, ya me la habéis visto en varios vídeos y es que me flipa, me gusta muchísimo. Alguma me queda en las diademas y este color me tiene obsesionada. Se lleva muchísimo este verano, este verde clarito, menta, no sé cómo describirlo. Me gusta un montón, es muy cómoda y quiero recordar que cuesta 5,99 o 4,99 o algo así. Os lo voy a decir porque ayer de hecho me compré otra, vale, cuesta 5,99. Y esta me la compré que es un beige con los lunares en negro para combinar un poco para no ir siempre con lo mismo. Pero vamos, la verdad es que es de otra tela y todo, o sea, esta es más tela de vestir y esta es pues algo así transparentoso. O sea que son diferente de tela pero bueno, el estampado y todo es prácticamente igual. También tiene el nudito aquí, o sea que básicamente es la misma diadema pero en diferentes colores para cambiar un poco porque siempre voy con esto. Vale, sigo por dos cosas de invierno, creo que ya es lo último de Traivarius y es lo mismo pero en diferentes colores. Primero está esta camiseta de aquí blanca que lo único que tiene especial es el cuello. Que como veis tiene aquí pues un dobladito que esto me encanta. Cuando lo llevan puños o en la parte de abajo de la camiseta me flipa. Cuestan 3,99, antes costaban 9,99 y os dejo aquí la referencia. Yo me cogí la talla S porque es la más pequeña y nada, también tiene el dobladillo este de rizo aquí en el puño. Y por supuesto también el aparte de abajo, o sea que las camisetas estas están súper bien. Es un fondo de armario total y me compré exactamente la misma pero en el color que me tiene obsesionada que es el verde este clarito. Que es que me flipa, en la cámara se ve un poco gris pero no, es que bueno es un verde grisáceo. Pero nada, me flipa un montón. Y estas prendas por ejemplo la verdad es que desconozco si se encuentran online pero yo lo que os recomiendo en rebajas es ir a las tiendas. Porque ahí podéis encontrar en la sección de rebajas chollos muy bonitos y bueno pues eso, como son chollos pues muy baratos. Porque estas camisetas antes costaban 9,99 que dices tú, bueno pues igual es demasiado para una camiseta básica. Pero 3,99 está bastante bien. Sigo por Pull&Bear donde me compré tres cosas. La primera es otra camiseta básica que bueno se parece mucho a la que me he comprado en el Stray Barius. Pero esta tiene el cuello normal y bueno pues es un poco más informal la otra quizás te la puedes poner incluso si te quieres arreglar un poco. Esta de nuevo costaba 3,99 es la talla S aunque también había una XS pero yo prefiero cogerme la S para que no me quede ravi corta. Porque hay muchas veces que me la quiero meter por dentro de los pantalones y no puedo porque es demasiado corta. Y nada, os dejo aquí la referencia por si queréis buscarla o algo ya digo que no sé si estará online. Pero bueno en tiendas posiblemente sí, no lo sé. Luego sigo con otra cosa de invierno porque yo que sé, no creo que sea la única que aprovecha en verano para cogerse rebajas de invierno. Y nada, es este jersey de aquí, es gris que a mí me flipa el gris para vestir. La verdad es que es muy básico de esta lana así que no creo que sea lana 100% pero bueno. Me costó, aunque aquí pone 5,99 quiero recordar que me costó, no aquí pone 7,99 me costó 5,99 quiero recordar. Y esta es la talla M porque no estaba disponible ni la XS ni la S. O sea solo estaba la M pero como es un jersey a mí me gusta que me queden anchitos así que me doy igual cogerme esta. Y por último me cogí un accesorio que es para los airpods, una funda que me flipa porque lleva esos margaritas. Y también lleva esto pues para colgarlo de un bolso o lo que sea y costaba 4,99. Así que no sé, en AliExpress pues seguro que la podéis encontrar más barata pero como ahora mismo no me fío mucho de comprar en AliExpress por eso el coronavirus y tal. Pues nada, me la compré en Pull&Beck además no tengo que esperar un mes para que me lleguen las cosas. Y no sé, a mí me parece preciosa, ya sabéis que me encantan las flores así que no dudé en cogérmelo. Y ya solo me queda el corte inglés donde veis varias marcas. Lo primero que os voy a enseñar son estos pantalones de aquí. Son unos pantalones pues del estampado de este de tie-dye y se quedan en campana como veis. Aunque no una campana muy muy pronunciada pero sí, son de estas de pata de elefante. Cuestan, a ver si encuentro la etiqueta, 15,99. Al principio me cogí la S y además de que me quedaban un poco largos me quedaban bastante grandes de cintura. Así que volví y por suerte pues estaba la talla de XS y me la cogí. La verdad es que me gustan un montón, no me los he puesto todavía pero creo que van a ser muy 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 fresquitos. Incluso te lo puedes poner pues para arreglarte así con un top blanco y puede estar muy bien. Me encanta esta tendencia, me encanta el color azul marino así que muy guay. Luego otra cosa que me cogí son estos pantalones levis de aquí. Son unos shorts, o sea unos pantalones costos básicamente. Y nada son pues estos, de un vaquero normal, la verdad con los bajos aquí rotos. Y nada la verdad es que son unos pantalones muy normales que los podéis encontrar en Pull&Bear, los podéis encontrar en el Stray Barrios o donde sea. Pero yo tenía el capricho de tener unos levis, la verdad soy sincera. Y no me acuerdo cuánto costaban, creo que me los compré, bueno pero no, o sea estoy segura que me los compré en la venta privada esta que hicieron del 30% del corte inglés. Y creo que costaban 28 o 38, 38 creo recordar. Sí porque normalmente cuestan 55 y creo que estaba menos del 30%. Así que en verdad pues oye me los compré con descuento que está bastante bien. Posiblemente si no tuviesen descuento no me los habría comprado por eso, porque son muy normales, pero me gustan un montón. Son bastante cómodos, los he utilizado ya varias veces. Y yo que sé pues se los recomiendo bastante. Me los compré en el stand de Levis del corte inglés por si queréis ubicaros. Luego, ¿qué más? Ayer mismo me compré estos zapatos de aquí, que son de Tommy Hilfiger, si puedo abrirlos mejor. Y la verdad es que no iba con idea de comprarme otros zapatos, pero los vi, me gustaron muchísimo, me los probé, vi que quedaban muy bien y pues aquí los tengo en mis manos, ¿no? Son estos de Tommy Hilfiger, como os he dicho, de nuevo me he cogido la talla 38, aunque yo normalmente llevo la 39, pero bueno, no sé qué me está pasando con los zapatos de verano. Creo que me costaron 30 y algo, de hecho tengo que tener el ticket por aquí, porque al principio costaban 50 y tantos. Luego estaban a 41 y en la caja me dijo, anda, pues están más baratos, no sé qué. Y me costaron 33,50. O sea que están bastante bien para ser de Tommy Hilfiger y tal, que en verdad a mí la marca me importa bastante poco. Simplemente me gustó el color y tal, los vi, vi que estaban bien de precio y me los compré. Luego sigo por otra cosa que me encanta y que utilizo un montón y es este bolso bombonera de aquí, que es precioso, no se ve bien el color, o sea no es un marrón cacao, es bastante más fuerte, pero me flipa muchísimo, es ya os digo, de estos sacos que llevan aquí pues para cerrarlo con su cuerda de esta y tiene bastantes compartimentos dentro para poner pues yo que sé, uno que lleva cremallera, otro que lleva abierto, no sé, me gusta muchísimo y al ser marrón combina con prácticamente todo, aunque parezca que no y la verdad es que lo utilizo para todo, o sea cada vez que tengo que salir utilizo ese bolso y es muy cómodo porque además de tener el asa bandolera, tiene este asa de aquí de mano, o sea que lo puedes coger como quieras. Y ya ahora sí que sí, creo que por último os enseño este otro bolso de aquí, pero este es mucho más arreglado, me lo compré porque bueno además de que estaba rebajado con el 30% este que os digo, del corte inglés, tengo unos zapatos de tacón prácticamente de este color, o sea son iguales y es un bolso de estos que se puede llevar de mano, o lo podéis llevar también de bandolera, con varias posiciones se puede poner la correa, la correa como veis es dorada, que a mí no me encanta el dorado, pero bueno creo que con este color combina mejor el dorado que el plateado, y me gustó muchísimo, ya os digo, pues para combinarlo o bien con los zapatos, o con la falda esta de lunares y un top blanco y tal, pues puede dar ahí el toque arregladillo y pues desconozco cuánto me costó, de hecho bueno está aquí el ticket. Ahora cuesta 49 euros, no sé cuánto me costó a mí, bueno quitarle el 30% y sabréis lo que me costó. Así que nada, creo que ya está todo porque bueno tengo tantas cosas aquí que posiblemente se me haya olvidado algo, pero espero que no. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado un montón, si es así pues ya sabéis, dadle a like, suscribíos y compartidlo con vuestras amigas y amigos para que también vean este haul de verano y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!